Amigos de YouTube, ¿qué debut tuvo la U, señores? En el Estadio Nicolás Chaguán Nazar, debutando ante Unión La Calera con el estreno de Santiago Escobar por los puntos. Lo habíamos visto en pretemporada en Argentina, pero hoy el señor Escobar empezó su camino en esta Universidad de Chile, en esta nueva Universidad de Chile 2022, con un triunfazo 2-4 allá en la región de Valparaíso, con un Chorri Palacios encendido marcando tres goles. Pudieron haber sido más, pero el VAR no lo permitió, con excelente actuación también de Ronnie Fernández, el chico Tapia jugando la Universidad de Chile hoy con una defensa de aproximadamente 20 años de edad, con el Pitu Contreras jugando correctamente de lateral derecho, creo yo que encontró su posición dentro de la cancha Simón, el Chorri Palacios, como lo digo, fue la gran figura, se llevó el balón para la casa, la transmisión oficial obviamente también lo elige como la gran figura. Puntos bajos para mi gusto en la Universidad de Chile cuando uno gana y gana de esta forma, para mi gusto el único punto bajo para mí fue Camilo Moya de intransigente partido, Junior que se perdió un gol, pero en el ida y vuelta, en lo que está ayudándole a encontrar en el funcionamiento Escobar, creo que anduvo bien, se perdió un gol de manera increíble, por querer definir entre las piernas de Ignacio Arce que debutaba en Unión La Calera como arquero, el golero argentino. En La Calera, Brian Garrido me gustó, Castellani obviamente y Saez, pero en Universidad de Chile lo que fue el desgaste de Ronnie Fernández y de Cristian Palacios, aparte de ser los jugadores que marcaron los goles hoy en La Calera, creo que Universidad de Chile empieza de manera correcta lo que es este campeonato sin elevar tanto el juego porque Calera tuvo mucho más la pelota en una cancha que conoce a la perfección con un 67% de posición de balón, la U solamente 33, 19 tiros totales para La Calera, 10 para la Universidad de Chile en lo que fueron las estadísticas, y 7 y 7 a puerta de ambos lados. Las faltas 10 de Universidad de Chile, 6 de La Calera, y hubieron un contraataque bueno de Universidad de Chile en una salida de un Cornell que explotó de gran manera Junior Fernández y Jason Vargas que apareció por buenos pasajes del primer tiempo. Los pases Calera obviamente tuvo 479, la U solamente 242, los duelos ganados ganó mucho más, unió en La Calera 44 a 36, se notó la defensa joven que tuvo Universidad de Chile, hoy con Bastián Tapia y José María Carrasco, José Ma jugando bien, los dos equipos jugando al upside rival, creo que a Universidad de Chile le está faltando ese refuerzo en el medio campo que pueda hacer el equilibrio en el medio campo, porque en goleadores tiene dos que son importantísimos en este inicio de era de Santiago Escobar. Hernán Galín de Sólido, hoy demostró también juego con los pies en pasajes del partido, con grandes despejes cuando la joven defensa le daba hacia atrás los pases, creo que Felipe Seymour estuvo más contenido y jugando en esa medular de muy buena manera. No me gustó el ingreso de Lobos, no me gustó el ingreso de Poblete, de Asadi, para mi gusto el mejor ingreso fue Pablo Aránguiz en la Universidad de Chile, una asistencia que le da al Chorri Palacios y buscar el equipo ideal, como le digo, para mi gusto no está cerrado el plantel de Universidad de Chile, La Calera para mi gusto tampoco está cerrado, necesita encontrar regla del juvenil Unión La Calera y creo que Universidad de Chile fue el gran ganador para mi gusto hasta el momento de la primera fecha y lo ganó correctamente con un palacio encendido, con un palacio que todos sabemos lo que demostró en Unión Española y hoy con tres goles el hincha se empieza a ilusionar con esto que está armando el señor Luis Rogerio y que está llevando a cabo en la conducción técnica Santiago Escobar que no era tan conocido en nuestro medio pero Ronnie Fernández y el Chorri Palacios están comandando el ataque de Universidad de Chile que lo ganó por 4-2 allá en La Calera, tres del Chorri Palacios, uno de Ronnie Fernández, un golazo, un pase a tres dedos de Junior en profundidad a Morales que manda un centro de aquellos y el golazo de el goleador ex-Wonder lo ganó nomás Universidad de Chile, 4-2, suscríbanse al canal para mi gusto, mi podio hoy es el señor Chorri Palacios, Ronnie Fernández y Bastián Tapia por lo complejo que era este debut, lo ganó nomás Universidad de Chile y empieza de muy buena manera esta nueva etapa en la Universidad de Chile. Suscríbanse amigos al canal por favor, nos vemos en un próximo análisis, lo ganó nomás Universidad de Chile.